Más cosas. La concejal de Unión, Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado hoy que el consistorio debe a más de una veintena de ONGs más de 426.000 euros desde el año 2007. Maite Olaya ha exigido transparencia al responsable de Bienestar Social y Cooperación y que especifique cuáles son los criterios de pago a las organizaciones no gubernamentales y a cuáles se ha pagado ya en los dos últimos años. Piden que se cuente con los grupos municipales en la elaboración de las nuevas bases de la convocatoria de ayudas que según UPyD se han reducido de 150.000 a 88.000 euros este año. Estamos hablando de trabajo que ya se ha hecho, de trabajo que han tenido que llevar a cabo personal técnico de ONGs, de organismos sin ánimo de lucro, por tanto no son empresas. Y si ya a las pequeñas empresas les está costando subsistir por las deudas de las Administraciones, pues imaginaos ONGs que les deben dinero desde 2007.